En los homicidios, según el primer cierre del 26%, tenemos el mejor año en seguridad en la capital en tres décadas. Absolutamente todos los índices de delitos han disminuido. El más importante, de luego, es el de homicidios. En el curso de la semana, porque las estadísticas se cierran hoy a las 12 de la noche, en el curso de la semana vamos a dar un balance consolidado, final, pero desde ya puedo decirles que es el mejor año en seguridad en mucho tiempo para la capital de la República y la tendencia es a mejorar en todos los niveles de seguridad. Nosotros siempre reportamos las cifras de la Policía Nacional. Si llegara a haber diferencias, hay que sentarse, estudiar, conciliar. En general, respecto a homicidios, hay muchas certezas en las cifras, porque ellas provienen del Instituto Nacional de Medicina Legal. Y en Colombia, salvo que se trate de un desaparecido, es absolutamente imposible que haya subregistro de homicidios. Se está diseñando una medida permanente que no es de toque de queda, sino de la configuración de un equipo permanente de protección que recorra la ciudad para detectar niños en estado de riesgo en la noche. Es un trabajo complejo que puede involucrar 500 o más personas cada noche. Por eso se está en un trabajo conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las alcaldías locales y la Secretaría de Integración Social. Pero vamos a tener esa medida porque está comprobado que la circulación de niños en altas horas de la noche o de la madrugada en Bogotá pone en grave riesgo su vida. En cuanto a seguridad, que es mi responsabilidad, yo puedo dar un balance de éxito total e inequívoco. En cuanto a otras actividades, hemos avanzado muchísimo en la descentralización. Este año empieza un proceso de ejecución de recursos muy grandes en malla vial local. Logramos que la ciudad adoptara un plan de desarrollo por acuerdo en el Consejo Distrital. Fracasamos lamentablemente, fracasó la ciudad en la necesidad de tener un cupo de endeudamiento que le permitiera desarrollar desde ya los grandes proyectos de infraestructura en movilidad. Hoy, en este momento, es incierta la suerte del cable para Ciudad Bolívar, del cable para San Cristóbal, del tren ligero para Bosa, porque el Consejo no aprobó la solicitud del cupo de endeudamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!